¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces Eduardo Sachera al bailando me muero. ¿Viste cuando dicen que no es un problema cultural el nuestro? La mierda, le vamos a poner... Ya como le tapamos la boca este año, olvidás. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, gracias por tu tiempo. No, por favor. Si es que yo solo te vi en persona una vez, vos no te vas a acordar naturalmente. Fue en el programa de Juan Alberto en 360 el que hizo... Sí, sí. En el estudio ahí en el de Mall. Exacto, para el Canal 360 una noche. Sí, fue muy emocionante una nota con Beto. Yo era uno de los que estábamos sentados atrás en el programa con él y me quedaba pensando en eso cuando te iba a ver hoy. Y lo emocionante que había sido para los que estábamos viendo la nota. Qué fuerte ese momento. Sí, me acuerdo. La tengo, la tengo en la nota y la veo siempre. ¿Sí? Esa nota sí, sí, fue cuando me agarra la mano. Me acuerdo un momento de Beto ahí... Sí, hay unos silencios en la nota. Me acuerdo. Esa nota fue tremenda justamente por los silencios. Era una cosa que él se quedaba, no sabía si yo hablar. Yo tengo esa deformación profesional por ahí como conductor de que en los silencios arranco, aunque sea entrevistado. Y a mí me pasaba que un Beto notaba muy, no sé, como muy necesitado por ahí de cariño, de amor en ese momento. Y por ahí el amor, digo, por ahí se lo puedo dar en las palabras, en encenarle a este espacio. Sí. Y bueno, se daba algo así, pero él la mirada, siento, o tengo el recuerdo de una entrevista todo el tiempo con ojos vidriosos. Yo creo que sí, pero los que estaban afuera también, estaba todo el mundo. Había un clima en el estudio que era tremendo. No, a ver, no sabés la expectativa, bueno, que tenía él en relación a esa nota en particular, viste, era como, nos vino anunciando, pero bueno. Me parece que sos un tipo apasionado. Como que la pasión, porque la emoción también es una forma de la pasión. No, me siento muy, muy apasionado, muy, muy. Sí, 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 todo lo encargo con muchísima pasión. Siempre de chiquito fui así, desde que iba al colegio, todo, todo lo encargo. Desde que armaba los campeonatos de fútbol cuando estaba en quinto grado, o los partidos en la puerta de mi casa en Bolívar, o la acompañaba a mi viejo en un estadio de fútbol en Bolívar y me decía, toma vos la nota de la formación de equipo cuando yo tenía 9 o 10 años. Desde ese momento siempre me sentí un apasionado. Apasionado por el fútbol, apasionado por el deporte, apasionado por mi laburo, apasionado por mis amigos, por mis hijos, por mi mujer, tengo una cosa familiar que me gusta. Y sí, lo que encargo, lo encargo con pasión y todo me tiene que vibrar algo. Para mí la emoción forma parte de la pasión también y soy una persona que me siento que me emociono muy fácil. O sea que cuando vibro las cosas y me apasionan, en general transito esos momentos de emoción que me gustan estar haciéndolo. Me gusta hacer las cosas que me apasionan. De hecho estoy 29 años al aire con el programa y creo que si no hubiera una pasión no existiría. No lo haría. No, no existiría ese tiempo. No, no, no. No puede. Cuando me dicen, pero no te aburres. No, para nada. Me encanta hacer lo que hago. Amo lo que hago. Amo lo que hago. Y trato de mejorarme cada día. Haciendo cosas buenas, acertando. El que hace siempre acerta, se equivoca. Aparte, yo me imagino cómo habrá ido mutando lo que fuiste enfrentando a nivel laburo, digo. En cuanto que, bueno, está bien, siempre vinculado con el periodismo, con los medios, todo lo que vos quieras. Pero como fue evolucionando mucho, me parece, lo que fuiste haciendo en relación. Suponete, cuando vos te venís a Buenos Aires. Me vengo, primero fue medio loco, pero era un día de semana a la noche y mi mamá me agarró a mí. Y lo agarró un amigo de mi viejo y le dijo que mi papá estaba muy enfermo y que sentía que había que internarlo. Sentía que mi viejo tenía 38 años. Yo tenía 10 años. Y me dijo, era el año 1970. Yo para mí, estaba todo el día jugando en Bolívar, en el barrio, al fútbol. Y un día de semana que te digan, nos tenemos que ir porque lo tenemos que atender a tu papá. Y con un auto medio antiguo nos vinimos con un amigo que manejaba, con mi viejo adelante y mi vieja y yo atrás. Y nos vinimos acá a la casa de mis abuelos, acá en Barrio Norte, en Pordedón y Peña. Y a mi viejo, como estaba muy amarillo, yo ya lo veía amarillo en esos últimos días, porque murió después a los 15 días. Ah, muy pronto. Claro, lo trajeron acá. Mi mamá se había dado cuenta de eso, no lo podían tener en Bolívar. Tenía una cirrosis, era alcohólico y tenía una cirrosis muy fuerte. Y a los 15 días, yo me quedé en casa y por supuesto, no iba ni al colegio yo. O sea, yo estaba en quinto grado y un día me sacaron de quinto grado del colegio y todo. Y nos vinimos acá. Y bueno, lamentablemente falleció a los 15 días, para mí fue tremendo. Tremendo porque no me la esperaba. Y bueno, ahí sí. A mí pasó lo mismo, a los 10 también, con más preparación. Pero viste que es como muy difícil acomodarte porque la imagen que uno tiene de sus viejos es... Estos son eternos. Total. Lo lógico es, viste, vos mirás a tus amigos y vos decís... Ah, pará. No me puede pasar esto a mí. Sí, uno ve a los papás como eternos. De hecho, Lolo cuando me habla a mí me dice... Papá, vos tenés 58 y yo cuando tenga 88 y vos cuando tengas 120, bien, mi amor, soy de siempre, está bien. Y 1200, bien, mi amor, acá está. Vamos a estar. Porque tiene cuatro años recién cumplidos. Pero me pasa eso. Yo a mi papá lo vi eterno y de repente un día me di cuenta que no y me encontré con un papá que había fallecido y con una mamá en un estado depresivo que después se transformó esa depresión severa en una esquizofrenia para atenderla a mi vieja. Entonces me vi envuelto en un montón de situaciones difíciles. ¿Y te quedaste acá ya en ese momento? Me quedé en Buenos Aires, me puse a estudiar en un colegio acá, en un colegio de monjas en su momento, me puso mi mamá. Y después empecé la secundaria en Nacional Nº 6 Manuel Belgrano. Ahí estudió mi viejo. Ah, sí, en Macicia de Ecuador. En Belgrano, en Macicia de Ecuador. Exactamente, y era de por ahí. Sí, sí. Nada que ver, pero casualidad. Y... para salir un poco, no llevártelo. Y lo del fútbol, te lo planteaste a nivel... Bueno, quiero hacer una profesión de esto. Era como el típico sueño del adolescente de... Yo quiero ser jugador de fútbol. Yo me moría por ser jugador de fútbol. Yo también. Todo lo demás, o sea, todo lo que hice después en la vida fue tratando de superar eso. No sé si es tu caso. Yo creo que en algún momento todas estas cosas han tenido que ver, todas estas cosas que me han pasado, que me pasan, tienen que ver con ese sueño frustrado de ser jugador de fútbol. Pero de chiquito aún me decías que quería ser, sí, jugador de fútbol. Lo que yo lo decía en el colegio, quiero ser jugador de fútbol. Quiero jugar en la primera de San Lorenzo. Era mi sueño. Cuando venía con mi papá, el viejo gasómetro, le decía, mirá que yo quiero jugar en San Lorenzo. Sí, vas a jugar, me decía mi viejo. Bueno, pero estuviste mucho más cerca que muchos otros en el sentido de hiciste inferiores, jugaste... Sí, jugué... No, llegué a tercera división en Santelmo. Jugué en defensores de Belgrano. Tuve muchas inferiores y trabajé mucho cuando Santelmo ascendió a la A también. Estuve, no te digo, estuve ahí a punto de jugar en primera división. En una primera división por ahí en primera B o lo que sería hoy en Nacional B. Todo lo que vos quieras, pero... Sí, entrenaba, sí, le metías. Comparado con el 99% de los tipos que hemos jugado, sos de esa otra elite. Jugué con Maradona en el campeonato de Vita en el año 74, semifinal de Capital Federal, entre los Cebollitas, que era el equipo de Argentinos Juniors, nosotros que éramos defensores de Santelmo, un preliminar de Talleres River, y estábamos en el 74 ahí, me acuerdo que transmitía el viejo Canal 7 y me hacía notas, nos hizo notas a todos nosotros César Abram, yo con 14 años, y me acuerdo que nosotros le ganamos el primer tiempo a los Cebollitas 2 a 1, era la semifinal de Capital, nosotros sabíamos con 14 años, no existían las redes sociales, obvio, y sabíamos que ellos tenían un 10 que jugaban muy bien, que se llamaba Pelusa, y un 11 que se llamaba Polvorita, que jugaban muy bien, ese Polvorita era un pibe delgado, y sabíamos que el 10 se la tiraba siempre al 11, y era el pelotazo largo para el otro puntero derecho que tenía. Entonces habíamos trabajado toda la semana, yo jugaba el número 4, semifinal de Torneovita era tremendo, pero tremendo, acá en Capital, y lo televisaba Canal 7. ¿Televisado por Canal 7? Sí, 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 preliminar del Talleres, el Talleres de la Bruna, del 74, contra River. Y habíamos trabajado toda la semana con jugar el offside, cuando la agarra el 10 salimos todos, entonces decíamos, yo jugaba el 4, el 2 decía ahora, salíamos todos. Primer tiempo muy bien, entraron 15 veces en offside, y terminamos ganando el primer tiempo 2 a 1. Bueno, en el segundo tiempo, salimos en el entretiempo, claro, estaba César Abrán con las cámaras, y nosotros, Recho Lulo, chiquito, bueno, nos quedamos sacando, haciendo notas, había un fotógrafo que hemos llevado, entonces, fotos, era el momento. Te sacaron del partido, Tirelli, me parece. Sí, 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 y pará, y Maradona y todo se guardaron, salió el segundo tiempo, la primera pelota mueve Maradona, y mueve Maradona, y la mueve el 9 para el 10, y se la da el yamaga a tirar un pelotazo, y decimos, ahora salimos, y empezó a hacer 1, 2, 3, y lo dio a todo, no lo sé, la tocó a nadie. Bueno, se lo hizo a los ingleses. Bueno, ese día nos lo hizo a nosotros. Perdimos 7 a 2, 7 a 2 fue un baile tremendo, pero por eso te digo, mirá lo que era, yo ya estaba jugando ahí, en ese momento, en las inferiores de Santel. ¿Y te acordás del momento que te dije, no sé si fue así, me imagino que debe ser duro el momento que vos te dicen, a vos, no, a cualquiera que te dicen, no, mirá, o vos te fuiste del mundo fútbol porque te sentís, no, no tengo chance, sigo mi laburo en el mundo normal, entre comillas, o hay un momento que te dicen, no, mirá, no te vamos a tener en cuenta, te dejamos libre, ¿cómo? No, fue muy loco porque la profesión que me retira del fútbol, mi profesión me retiró del fútbol, me retira del fútbol el periodismo, porque yo en el año 75 jugaba en las inferiores de Santelmo, y vivía a cuatro cuadras de Radio Rivadavia, entonces todos los sábados iba a buscar los resultados de todas las divisiones inferiores, y en la puerta preguntaba por un periodista, un pibe que es grande, debe tener 60 y pico, Hernán Ramazzotti, y bueno, y ahí entré como periodista, porque me empezaba a pedir los resultados, un día faltaba uno para ir a una cancha, me dijera un pibe, ¿podés vos? y empecé, y yo tenía 16 años, 17 años, seguía jugando al fútbol, y era raro, porque también muchas veces hacía vestuarios para Bullrich, que transmitía la primera vez, y después terminaba jugando yo en la tercera, entonces digo, o elijo la profesión, que era la de mi viejo, o como futbolista, y como futbolista digo, digo, ¿cuánto más voy a llegar? No creo llegar, y acá tampoco, no es que me veía, digo, acá voy a ser el Gordo Muñoz, no sé, o Víctor Hugo Morales, pero entendí que por ahí venía más por este lado, me gustaba eso, y dejé... Bueno, y aparte me imagino que vos debías sentir, con lo que había pasado con tus viejos, que no era que podías tirar manteca al techo hasta los 25, a ver qué pasa con mi vida. No, no, totalmente, totalmente. Hay una cosa como de maduración medio... Maduración y también necesidad, porque en ese momento yo sentía que por ahí, de esa manera tenía un laburo, podía llevar una guita a casa, mi mamá no estaba bien económicamente. También estaba la posibilidad de, en ese momento empecé a darme cuenta que a partir de estar en la radio, podía conseguir canjes con algunos psiquiátricos para poder tener publicidad, y de esa manera solventar el tratamiento de mi mamá, que me pasó con algunas clínicas de Capital, una de Munro. Entonces, se me abrió un mundo ahí comercial también, que dije, bueno, me va a servir para algunas cosas, algunos problemas que yo tenía en mi vida. Sí, pero qué duro, ¿eh? Sí. Digo, pensando en la edad, porque uno ve a tus propios hijos, poné. No, 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 no puedo creer, no, no. ¿Viste? Sí, sí. No, pero pará. Sí, sí. A mí en ese momento... No, no lo veo. Para unos no crecen nunca, pero... No, no, no. Pero no sé, por ahí, no quiero ponerme viejo, pero digo, creo que nosotros nos curotimos de otra manera, mi vida fue de otra manera, diferente a lo que hoy tienen los hijos míos, ¿entendés? Sí, yo creo que a uno cuando le pasan esas cosas, en lo que le toca, busca, ¿viste?, como reparar y protegerlos de lo que le tocó a uno, al menos. Total. Capaz que educarlos es eso, ¿viste? Uno los protege de lo que le tocó a vos. Totalmente. Capaz que los exponés a otros. Si esa es la educación, bueno, así lo estoy educando. Ah, bueno, lo compartimos. Gracias. San Lorenzo, para mí hay como dos orígenes posibles de la pasión de uno por su club. O herencia, o, ¿viste?, ese momento mágico de escuché un partido por radio, me enamoré de tal jugador, los vi, ganar un partido imposible. ¿Tu caso cuál fue? Sangre. Sangre, herencia absoluta. Pero una cosa muy curiosa también, herencia primero tenía mi abuelo materno, el papá de mi mamá, estábamos todo el tiempo, nos vinimos a ir a Buenos Aires y vinimos a la casa de él, fanático de San Lorenzo. Fanático de San Lorenzo por lángara, subieta, los españoles que habían jugado, él era español, había nacido en San Hueso, un pueblito al lado de Pamplona. Y mi mamá se casa, creo yo, con uno de los pocos hinchas de San Lorenzo que había en Bolívar, que era mi viejo, que era un enfermo de San Lorenzo. Entonces tenía a mi abuelo, o sea, sangre materna y sangre paterna. No me quedaba otra. O sea, San Lorenzo para mí, olvidate, es mi vida. Tenía a los dos, pero enfermo. Sí, ¿no te quedaba otra? Digo, evidentemente también hay una cosa del vínculo que uno tiene con esos... No, olvidate, pero no me quedaba otra y lo digo bien. No, como hubiera elegido otra cosa. No, serio, no me quedaba otra y feliz estoy de eso y estuve siempre feliz. Pero era, mi casa era San Lorenzo y mi viejo y hablaba. Y cuando veníamos a Buenos Aires en el tren y todas las cosas que me decía San Lorenzo y me hablaba. Ahora cuando empecé como dirigente de San Lorenzo en el 2012, siempre recordaba que mi papá me decía cuando veníamos en el tren que nosotros no habíamos ganado nunca la Copa Libertadores, San Lorenzo no había ganado. Estamos hablando del año 68 o 69, no recuerdo bien, pero me decía que en el año 60, el año que vos naciste, me decía a mí, nosotros entregamos la Copa Libertadores. Sí, nuestro club, dice, los dirigentes la vendieron la Copa, entregaron la Copa por Guita. ¿Cómo decían? Sí, fuimos a jugar dos finales, me acuerdo yo, en Uruguay, en vez de vuelta hicieron dos partidos allá y perdimos. Bueno, pero ya está, la Copa Libertadores tampoco es muy importante, decía. Después, un poquito más adelante, Independiente gana todo en la Copa Libertadores, pero en ese momento ya venía el tema de la Copa Libertadores, después mi viejo como que le sacaba importancia. Entonces siempre me quedó a mí la Copa Libertadores. Después fue más profundo, porque San Lorenzo nunca la había ganado. Y después mi viejo hablaba mucho del básquetbol también. Siempre venía con los equipos, la catedral, el equipo que tiene San Lorenzo, la catedral del 50 y pico que fue a la gira. Entonces siempre me quedaron esas dos cosas. Es como armar un buen equipo de básquetbol y ganar la Copa Libertadores. Yo digo, ojalá lo podamos hacer dentro de San Lorenzo. Si yo soy directivo, después la vuelta vuelo. Porque imaginate, cuando perdemos la cancha, yo iba con mi vieja ahí. Eso, vos te lo acordás bien, me refiero, ¿fue una herida en su momento o estabas en otra cuando pasó lo de Boero? No, no, no fue una herida tremenda, no me acuerdo perfectamente. Fue tremendo porque era el lugar donde iba con mi papá. Era donde me llevaba mi viejo, la pileta. Yo me acuerdo de los carnavales que decía mi papá. La cantidad de agrupaciones políticas, de locales de agrupaciones políticas había alrededor del estadio. Las tribunas de madera, la platea femenina, donde mis viejos se sentaban, donde comíamos el chori, el pati. O sea, fue fuerte, sí. Como otro duelo, digamos. Yo me acuerdo en ese momento, sí, quería comprar, quería conseguir un pedazo de madera, un tablón, había unos silloncitos de hierro también que los quería tener. No, fue fuerte para mí. Y después, como todas esas cosas que son fuertes, por ahí no querés hablar más, ya está. No, no, está, sí. No, 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 no ahora, en ese momento. Me lo decías por ahí. Sí, como decir. Ya está, viste, no, pero no fue tanto. Me hacía como el relajado, el superado de situaciones que para mí habían sido fuertes. Sí, sí, sí. No, porque encima, poco tiempo después viene lo del descenso. Sí, sí. Mi opinión personal, vos estaría equivocada, yo creo que de los grandes, entonces, el que mejor procesó eso fue San Lorenzo. El mal, el pésimo momento que es decir, bueno, me tengo que ir. Sí, sí. Pienso que San Lorenzo, la hinchada, el club, lo manejaron bien dentro de la mala. En el sentido que fue como una cosa de, no solo volver rápido, sino, ¿cómo decirte? Como con dignidad, con la frente alta, jugando bien al fútbol, llenando todos los estadios. Me acuerdo de periodistas que se preguntaban, ¿y, pero no sería mejor jugar la primera los sábados en lugar de los domingos? Sí, sí. Mirá lo que hace San Lorenzo. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo, perfecto. Sí, sí, sí. Creo que San Lorenzo fue una gesta histórica la que hizo en la primera vez, más allá está en primera vez, que es como, no está tan bueno. Bueno, pero la gente que llevaba, la pasión que transmitió. Y yo muchas veces me pregunto lo que es el pueblo de San Lorenzo. Y digo, y el pueblo de San Lorenzo muchas veces se lo ve como un pueblo muy sufrido. Entonces, en los momentos de sufrimiento parece ser como que aparece más. Vos por ahí decís, tenés un estadio más lleno cuando San Lorenzo está por ir a la beca, cuando por ahí va a jugar un partido por el campeonato. En ese momento, me acuerdo, ¿entendés? Sí. Cuando fue la promoción que la otra vez zafamos con San Martín y San Juan, con Ñuls. Hay una cosa ahí que es lo malo. Y cuando está lo bueno es como, bueno, está bien, anda bien el club. En lo malo... Como que uno lo deja, ¿viste? Sí, anda bien. Sí. Como con los hijos en un punto. Sí, te iba a decir la verdad. También no lo llamás todo el tiempo. Sí, no lo llamás todo el día. Viene el quilombo, ahí lo vamos a llamarlo. Viste, yo creo que pasa un poco eso. Algo así. Bueno, arréglense. Ahora que andan bien, arreglate un poco. Algo así. Porque yo me acuerdo que llevaba, cuando estábamos en primera vez, bueno, iba todos los fines de semana a la cancha, visitante local, cancha de River, cancha de Vélez, y llevaba a mis primos. Yo no tengo hermanos, pero llevaba a todos mis primos. Como los hice, les compré el carné, los llevaba a la cancha. No sé cuántos hinchas de San Lorenzo hicieron ese año. Sí, sí, sí. Fue como una gesta histórica la que hizo San Lorenzo en primera vez. Sí, lo tomó, se lo tomó muy bien. Lo tomó muy bien. Y sirvió para que el club creciera después también. Es que eso te iba a decir. O sea, fue como un pico y vuelvo, pero vuelvo de otro modo. Sí, sí, sí. Esa es la sensación que me da. Sí, totalmente. En la comparación con, bueno, con los otros grandes que les pasó lo mismo. Sí, totalmente. Es así. Incluyéndome. Es así. En el momento, pero cuando estabas hablando, yo me dije, ¿qué se fue o no? Sí, sí, sí. No, porque después pensaba que no, pero ahora sí. No, pero viste, yo evito el tema todavía. Sí, sí, sí. Pensaba en este desafío enorme de atreverte a meterte en el club. Digo, te puede salir bien o te puede salir mal. En el sentido de hay como un capital emocional, si querés. Yo imagino, hasta que vos pones un pie en el club, que no es que quiera ir por ese lado, pero es cualquiera que te cruce en la cancha, puro amor, pura admiración. Miró a Marcelo, viene a la cancha, miró como lenta. Ahora, desde el momento que uno toma la decisión de me meto... Sí. Alguno hay, sí, sí, totalmente, sí. A mí me pasó, lo que pasa es que yo tuve ahí un proceso como de aprendizaje, creo que en el año 2007 fue con la presidencia de Rafael Sabino. Ya en la época de Miele, en el 95 me habían pedido colaborar, y en el 2007 ahí pude ayudar al club, desde un grupo que armábamos. Y lo único que hicimos fue poner dinero, ayudar al club, y siempre quedó como que vuelven o el beneficio que intentaron sacar, o sueldos que le dejaban al club que no se pudieron pagar. Y dije, no es la manera esta de ayudar de afuera, porque siempre quedás mal, quedás al contrario. Hasta algunos me decían, eh, vos, viste, yo digo, no, yo quiero ir a la cancha, estar bien. Lo único que intenté es poner dinero para que mi club, sin recuperarlo, perder dinero, para que mi club estuviera bien y tuviera a D'Alessandro, Solari, equipos importantes, campeonato de Ramón Díaz también después. Y en un momento cuando pasó esto, otra vez que aparece el fantasma del descenso, en el 2011, San Lorenzo parecía que se iba, 2011, 2012 se iba otra vez al descenso, en la época de Caruso Lombardi. Sí, yo estaba en la cancha Independiente, la última fecha de ese torneo que sale 0 a 0, y eso le permite a San Lorenzo jugar la promoción. Que si Independiente hubiera ganado ese partido, se iba ese día. Sí, 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 me acuerdo perfecto. Pero bueno, si te interrumpí, perdón. No, 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 y bueno, a partir de ese momento dije, todos me venían a decir, no, otra vez el descenso, no el descenso, y digo, bueno, armemos un grupo para trabajar políticamente en el club. Y me acuerdo que vino el que era presidente, Carlos Abdo, y dijo que no quería, casi llorando, que se iba del club. Que realmente se iba del club, que no podía más. Me llamó Grondona, tenés que hacerte cargo, fijate, dale una mano a Abdo, dale una mano al club. Hay una deuda con futbolistas argentinos agremiados tremendo, no pueden levantar los cheques. Bueno, y así nos metimos. Y como yo no podía ser presidente, porque no podía estar en el día a día firmando todo, estando en la sede, elegía a la persona que yo creo que mejor podía, yo creo hoy, lo creía en su momento también, hoy más que nunca, que es Matías Lamens, que Matías es un flaco que yo conocía, un chico joven. ¿De dónde lo conocía? No, era el íntimo amigo, uno de los íntimos amigos de mi hijado, de mi primo, todos chicos del Nacional de Buenos Aires. Entonces, como era tan enfermo de San Lorenzo, un día lo vi en la tribuna y le dije, escucha una cosita, vos tenés ganas de meterte en política, estoy con ganas de estar en otra agrupación. Le digo, no, vos vas a ser presidente del club. Yo, ¿tienes 32 años? Sí. Pero vos me acompañás, ¿cómo es? Sí, yo voy a ser vicepresidente, armamos la fórmula. ¿Qué te parece? ¿Cómo es? Almirate, armamos algo. Y ahí se armó y surgió esta fórmula en San Lorenzo del 2012. No solamente zafamos el descenso, sino que aparte 2013 campeonato, 2014 la Copa Libertadores, que para mí, después de eso, digo, cuando le pasé la medalla a mi hijo en la cancha... O sea que vi el videíto buscando material. Casi un poco lloró yo. No, yo te digo, fue tremendo. El otro día miraba la medalla que la tenía en casa. Ese momento cuando lloraba, te daba la vuelta y lloraba, y mi hijo lloraba. Cuando me ponen la medalla, se la pasé a él y era como mi papá pasándome la medalla a mí. Es que el fútbol, me parece que en el fondo tiene eso sobre todo. Es algo que uno ama, así como otras cosas que amás se las pasás a tus pibes, el fútbol también. Esto de ver llorar a tu hijo, debe ser como... De verlo llorar por un motivo así. Sí, porque una cosa es verlo llorar porque le duele algo, porque se acaba de romper la cabeza contra... Y otra cosa es verlo llorar... Viste que es como una cosa de... Pucha, qué grande que está. Porque eso, a los cinco no te lloran de emoción. Y me estoy acordando, Eduardo, ahora cuando te escucho hablar del llanto del hijo. A mí una de las cosas por las que empecé a trabajar en San Lorenzo en la época de Sabino, fue porque un día, y te vas a acordar del partido, San Lorenzo pierde 7 a 1 en la cancha de San Lorenzo con Boca. Termina perdiendo un partido de 7 a 1. El lunes... ¿Año? ¿Te acordás? ¿2006 o 2005? No me acuerdo. Creo que 2006. O 2007. No me acuerdo. La bien por hoy. Entonces, viene mi hijo del colegio ese lunes y me dice, papá, ¿por qué yo soy de San Lorenzo? Y digo, por la sangre que tenés, por tu bisabuelo, por tu abuelo, por tu papá. Sí, me dice, San Lorenzo, conmigo a ser 7 con Boca, me dice. Todos los chicos del colegio me cargan. Y dice, yo no quiero ser más de San Lorenzo. No, pero bueno, uno es de San Lorenzo, no cambia de equipo. De equipo no se cambia. Digo, uy, qué remada viene acá. ¿Cómo levanto esto? Y me dice en un momento, es que San Lorenzo no tiene nada. No tiene equipo. Es muy malo el equipo. No tiene nada. Le digo, no, no. Me salió una frase sanata, pero que, bueno, un poco para mantener este vínculo con mi hijo. Y dije, no, no tiene nada ahora. Y se quedó y me dice, ¿y qué va a tener? No sabés lo que va a tener. ¿Y qué está a tener? Estamos armando algo y ya te voy a contar. Silencio. Me dice, ¿en serio? Sí. Corte como una película. Corte al otro día llamando a todos dirigentes, empresarios y todo. Y armé una gran reunión en el cuarto piso de Día del Sur para armar un grupo de trabajo para ayudar a San Lorenzo. Y me puse a armar el equipo y ahí junté a empresarios. Ahí empezaron a aparecer todos los nombres. O sea, que el héroe de la situación no sos vos, Tienele. Y es tu hijo. O sea, el que movió la cosa. O sea, derribuemos su mito. Francisco, Francisco. Ahí fui la primera vez que después me fui mal por este grupo que armamos. Sí, pero la primera vez que dijiste, me meto. Y cuando ganamos el campeonato le dije, ¿viste? Te dije, eso fue anterior. ¿Qué edad tenía Francisco en ese momento? Fue chiquitito. Francisco tenía 10 años. Claro, pero es una edad clave. O sea, hoy yo con Lorenzo, hoy tiene cuatro Lorenzo, obvio, por supuesto de San Lorenzo. Ya me enojo con Guise también, mi mujer es de Vélez. Entonces, no hay herencia de Vélez, no. Un exnovio que era de Independiente, escuchá por qué es de Vélez Guise. Un exnovio que era de Independiente, le llevaba la contra al exnovio de ella que era de Independiente. Como Vélez en ese momento era la contra con Independiente, le llevaba la cuenta y le decía que era de Vélez. Y le digo, ¿qué es lo hinchas de Vélez? Le digo, bueno, sos de Vélez. Entonces empieza, primero, a Lorenzo no. Vélez no, no va. ¿Qué tiene que ver con Vélez? Y después cada uno que viene y le dice, Boca, las miradas mías son... Asesinos. No, 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 tremendo. Y cuando empiezan a hablar de que él por ahí dice, bueno, soy un poquito de... Vélez, un chiquito. Soy un poquito de Boca y otro poquito de San Lorenzo, papá. A ver, mi amor. No, 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 no. Como yo digo a todos, en ese momento hay que pinchar la pelota. No se toca más el tema. Cuando el chico dice eso, esta es mi filosofía, no sé si está buena, pero no sé si es muy pedagógico. Escucho. Pinchar la pelota o patearla a la tribuna. No se habló del tema, ¿entendés? Él dice, papá, tal cosa, vamos a las figuritas de tal cosa. Ah, ah, una táctica de digresión, digamos, vamos a otro lado. Otro tema, nos ponemos a hablar en otro idioma. O sea, vos tenés miedo de insistir y reforzar el síntoma, digamos. Claro, si vos decís, vas contra, por ahí él, que tiene más carácter y es medio contrario, vas a decir, ¿cómo? ¿No puedo ser? Mirá, vosotros vemos. Ah, me interesa, eh. Claro, entonces siempre lo positivo es San Lorenzo. Cuando entra algún otro equipo, nos vamos por otro lado. Ah, cambiamos de tema. Sí, sí. ¿Todos tus hijos son de San Lorenzo? Sí, todo, sí, sí, todo. Pero este es el más, la lucha, pero sí es de San Lorenzo, obvio. Bueno, es chiquito. Vas a ver, ve todo, pero ve todo. Lorenzo tiene cuatro años y ve, el otro día vimos Brown, Sarmiento de Junín, semifinal de Nacional B, después nos quedamos con Agropecuario, San Martín de Tucumán, cantaba Agropecuario, no existe, ve todo, le encanta el fútbol. Y el otro día, un partido de la MLS. Es chiquito para engancharse tanto. Cuatro, pensás como, mira, el otro día nos quedamos jugando al fútbol después de ver un partido que era Kansas contra Columbus en la MLS. Y, bueno, vos sos Columbus. Eso es mirar todo, Tinelli. No, no, ve todo. Vos sos Columbus y yo soy Kansas. Agarramos la pelota y nos pusimos a jugar en el living Kansas contra Columbus. Ve todo, todo. Me encanta que le guste el fútbol. ¿A qué edad uno deja de dejarle ganar al hijo? A ver, te pones a jugar al fútbol, uno. No, me gana siempre. Sí. Sí, sí, sí. Ahora. No, no, no. ¿O no? No, 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 es verdad. No, no, no. Ya Francisco va con los amigos y la otra vez le ganamos, no sé, con el equipo nuestro en un partido que jugamos 12 a 0 con los... 12 a 0. Y me decían, qué guacho, es tu hijo. No importa, es un pendejo de 18 años, te rompe. Nosotros somos gente grande. No, son aviones. Sí, sí, te matan. No, no, yo ahí sí. Sí, es verdad. Hay una etapa. Hoy Lorenzo gana todos los partidos. Por supuesto, todo lo que juega gana Lorenzo. No se le puede ganar a nada si no se enoja. Se ofende. Claro, después también se ofende. Sí, sí, sí. A mí me pasaba también cuando me dejaban ganar. Yo jugaba mucho el ajedrez con mi tío cuando era chiquitito. Y cuando me dejaba ganar me daba cuenta. No sabés la calentura que me agarraba. No me dejés ganar. Si no, te dejé ganar. Yo cuando tenía siete años, ocho años, no me dejé... Sí, sí. O sea, cuando detectabas la trampa... Sí, me ponía muy, muy loco eso. Entonces, bueno, con Francisco también yo lo dejaba ganar. No, no, me cuesta mucho ganarle un hijo, sobre todo cuando es chiquito. Por lo menos hasta los diez años. Si me ponés una edad, no sé, ocho, nueve, diez. Ahí ya después, bueno, un poquito más, doce. Claro. Después sí. Sí, a lo mejor uno va bajando la intensidad y... Ahí le decías siete abajo. Ahí ya. Pero después llega un momento que, viste, me decís, bueno, lo voy a dejar ganar por poco y te gana. No, es verdad. Claro, totalmente. Viste, yo te di toda una vida de ventaja. Claro, totalmente. Basta, eso termina acá. ¿Te acordás de la época en que empezaste a ser conocido? ¿Te acordás cómo te sentías al principio con...? Bueno, a lo mejor no en el momento de la radio, indudablemente. Bueno, en la radio, empecé a ser conocido ya en la radio. En la radio cuando yo fui a Bolívar la primera vez, que después volví, después de que me había venido acá a Buenos Aires, volví, tuve una novia en Bolívar y yo trabajaba en Radio Rivadavia a los 19 años, año 1979, y vinieron la... Me fue a esperar al micro, yo llegué en el micro que venía acá a Buenos Aires, en el colectivo, y me fue a esperar a la terminal. Al final me acuerdo como a las 7 de la mañana un periodista que me dijo que me querías hacer una nota, que sabía que yo llegaba, que yo trabajaba en Radio Rivadavia en el equipo de Muñoz. Está bien, pero a mí una nota es un... Esa, así, a nivel entrevistado, vos, en tanto periodista, ¿es la primera esa? La primera, la primera, sí, tengo el recorte todavía. El recorte del diario de la mañana de Bolívar. Y vino el pibe y le dijo, bueno, no sé, yo iba a venir a ver a mi novia. Le digo, ¿ver a mi novia ahora? A la tarde nos juntábamos. Y vino, se dio una foto con nerviosismo ahí todo intención, y me preguntaba de Muñoz y la radio, y esa fue la primera vez. Que me sentía raro que me hiciera una nota a mí. Bueno, a partir de ahí, después ya, laburando en la radio, por ahí. Yo era el que decía, ¿corro número? Cuatro. ¿Entendés? Más que eso, hacía vestuario, hacía notas. Claro, pero la radio, y siendo de la provincia de Buenos Aires, viste que... No, era grosso. La radio es... Radio Rivadavia. Radio Rivadavia era tremendo en esa época, era tremendo. Pero creo que la época en que empecé a ser más conocido, sobre todo en Capital, fue en... Cuando empecé en Badía y Compañía, con Juan Alberto, en el viejo Badía y Compañía, con Ana María Campoy, con Emilio Ariño, con José de Ser, que salíamos de acá, cerquita, la cortada Geli, el viejo Canal 9, caminando. Para, para, pa, 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 pa. Badía y Compañía, veníamos todos caminando, haciéndonos los distendidos, como que no había una cámara. Y, bueno, ya a partir de ahí, algunos después me decían, che, te vi, te vi, estás en Badía, mirá qué bien. Y, bueno, y ahí un poquito, la tele fue un poco en Badía. Del 83 al 88 fue la tele de Badía y Compañía, y después empecé a hacer algunas cositas en el noticiero, en Telenoche, en el 13. Y ahí se la gente, te conocí un poquito más. La explosión grande viene con Videomatch, en el 90. Claro, pero esa... Yo recuerdo, como televidente, esa época de Badía y Compañía, era lindísimo lo que hacían. Eso no. O sea, yo quería que le fuera bien a ustedes, me refiero a San Lorenzo, de verte ahí en... Sí, nada, que le vaya bien. Porque Badía me pegaba unas gastadas tremendas al aire, a mí me jodía mucho, tremendo, me boludeaba todo el tiempo. Y yo me divertía mucho, y teníamos un programa en la radio, que se llamaba en el 81, empezó, se llamaba Piedra Libre, con Juan Alberto de la Mañana, en la FMR. Y también nos reíamos mucho, y todo el tiempo me decían que yo era el peor periodista, me gastaba mucho, no tenía ninguna información de nada. Siempre me terminaba dando la información a él. Y era un juego muy lindo el que tenía Juan Alberto. Hasta que en el 88 terminó Badía y Compañía. Y yo después me quedé en Canal 13, y bueno, en el 90 ya llegó Video Match, después llegó Ritmo de la Noche, y a partir de ahí ya hiper conocido. Ahí ya era muy difícil para mí salir a la calle. Poder salir, hoy salgo también, pero digo, tenés que estar, si querés salir, pasar un momento lindo con tu mujer y tu hijo, tranquilos, sin que nadie te moleste, es difícil en algún lugar. A mí ha pasado, por ejemplo, cuando recién arrancaba, estar comiendo con Francisco también, en un McDonald's, ¿me acuerdo? Y viste un flaco que viene, me golpea así. Sí, sí, ¿qué haces? Bien, bien, todo bien. Bueno. Entonces, como hubo un silencio, le digo, perdón, ¿te conozco? Y me dice, sí. Como, ¿qué es? Si yo te veo todas las noches. Ah, claro. Él me ve a mí, ¿entendés? Entonces, ¿qué se infiere de ahí? Que yo también lo estoy viendo. Él para la mirada de él. Y es un poco, eso yo ya lo llegué a entender. La gente te recibe, yo estuve hace unos meses, un tiempito en Jujuy, y la gente te entrega a los chicos. Te entrega a los chicos porque, y mi mujer me dice, ¿te da el chico para que lo tenga? Claro, sí, te ve todos los días ahí en la tele. Pero sube la familia, me dice, el chico, claro, es como tu sobrino, agarrálo para que te diga. Claro, hacete cargo. Claro, devuelvo, hacete cargo. Te caiga pedo. Y me traen los chicos. Y mi mujer te dice, pero es muy fuerte que estén los chicos. Sacate una foto con el papá. Es que no quieren. Ellos quieren los chicos, ¿entendés? Tenerlo, tener un ratito. Te entregan los chicos. Y es fuerte, pero es hermoso a su vez, porque me sienten como que... Sí, pero es como un desafío también, ¿no? Me imagino. Un desafío esto de no tener descanso mientras, o sea, una vez que traspones la puerta de tu casa, hay como un montón de gente viéndote siempre. Me imagino que debe ser complicado. Sí, sí, sí. También con las redes sociales también se ha generado, lo he ampliado un poco más eso, porque si... Sí. Sí, las redes sociales estás en contacto con mucha más gente también y por ahí, en mi caso, también generan como adicción muchas veces. Tengo que empezar a alargar un poco el teléfono, porque si no me quedo mirando Twitter. Yo tengo, como estudiante de periodismo, o sea, digo, acá me encanta porque me encanta el periodismo. Entonces yo me encanta ver todo lo que pasa. Twitter es como que estoy atento a qué puede pasar, qué pueden decir. Es como que queda con tu lado más periodístico que de ahí. Tengo que ver, estoy en vivo con todo. Si estoy con vos al lado tomando un café, por ahí miro Twitter y te digo, no sabes, recién, un ganés bajó de un piso 4 a un nene, se trepó y lo bajó en Francia, y Macron le acaba de dar la ciudadanía. ¿Qué pasó? Un auto acaba de atropeciar a un peatón en Montreal. Y vos decís, pará, flaco, estamos tomando un café. Entonces yo también tengo esa cosa. No tanto en lo que es Instagram o por ahí lo que es Facebook, pero en Twitter tengo esa cosa de informarme, ¿entendés? Claro. Y también te genera una dependencia. Así que es fuerte. Por ahí esos momentos que vos decís de poder tener, de lograr un poquito de intimidad, los tenés por ahí fuera del país o en lugares donde no te conocen. Sí, y me imagino buscándolo bastante. Sí, sí, tenés que buscarlo bastante. Sí, porque por ahí en algunos lugares también te encontrás con gente que te conoce, sí, por supuesto. Pero no soy, yo digo, pobre Leo Messi, pobre Leo, pobre Diego. Ahí sí, eso se conocía. Bueno, ahí estamos, sí, pero... Yo vi al mundo árabe, yo cuando fui a Marruecos, sí, obvio, porque fui con San Lorenzo a jugar contra el Real Madrid, pero ese día, sacá a los hinchas de San Lorenzo, no tienes ni idea ni del programa, nada. Hay lugares donde no te conoce. Pero por ahí estás en Madrid, sí, obvio que por ahí hay argentinos. Estás en Italia, hay argentinos. Estás en París, hay argentinos. Siempre te encontrás con alguno que te mira. Claro, claro, claro. ¿Te queda algún día así que vos decís, me gustaría hacer esto que me quedó pendiente en el periodismo? Porque tu carrera, digamos, el éxito también te condiciona en un punto, en el sentido de, suponente, uno puede ir por acá, por allá, voy por allá, va fenómeno, sigo avanzando, va cada vez más fenómeno. Viste, como que el éxito también te condiciona en un punto, te quita de libertad, creo, en el sentido de, bueno, uno va por donde viene el laburo y creo que está esa cosa de la niñez de uno, de hay que juntar. Sí, sí, sí. ¿O no? Sí. Pero te queda decir, che, me gustaría hacer, conducir esto, escribir o no, porque no, ya estás tan jugado emocionalmente y profesionalmente en otro lado que no, ni te... No, 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 me pasan dos cosas con hacer algo dentro del periodismo, que es, a mí me gustaría por ahí hacer ciclos de reportajes, me gustaría así como decir un día, hacer un ciclo de reportajes, me parece... Mirá que llaman a cualquiera, quedate tranquilo, quedate, quedate manso que... Sí, perdón, te interrumpí. ¿Un ciclo de reportajes? Sí, un ciclo de reportajes. ¿Me gustaría por ahí algún día volver al relato de fútbol? Sí, sí. Todos son capos los que... Yo me escucho relatar en el año 70 y... No, no, 80 y... Sí, 82, 83, era desastroso. Ah, desastroso para lo que era hoy. Yo tenía como el pum para arriba, que era mi frasecita de cabecera. Bueno, pero ya tenía, digamos, obviamente cualquiera que relataba a principios de los 80, hoy sonaría muy raro. No, no, sí, 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 total. Pero ya eras de los que había detectado esto de me voy a buscar una marca en el orillo. Sí, sí, eso sí. Bueno, eso me gustaría por ahí en algún momento relatar un partido, algún partido de la selección, por ahí en un mundial, que me convoquen como relator. No sé si lo haré bien, pero tengo ganas. Me gustaría hacerlo. Entonces, eso. Y después otra de las cosas que me gustaría también, pero ya van por fuera de la profesión, por ahí estudiar o completar los estudios. Ya no sé si administración de empresas, pero si no, estudiar algo, qué sé yo, sociología, ciencias políticas. Por el lo más humanístico. Sí, sí, tengo ganas de algo así. Yo estudié casi dos años administración de empresas y ahí quedé. Pero no sé si me tiran tanto lo numérico, me tiran por otro lado. Así que por ahí tengo ganas. Me gustaría por ahí hacer ir como alumno de una facultad. Me dan ganas, ¿entendés? Creo que sería un poco raro para los demás. Como ganas. Después no sé si lo puedo así, bueno. No, no, en el sentido de... Y para el otro sí, está claro. Sí, sí, sí. No, en ese sentido digo, como que el mundo... Tenés un mundo raro inevitablemente. Sí, 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 es verdad. Estará bueno en un montón de sentidos. Otra cosa es más difícil. Pero hay cosas que... ¿Y con San Lorenzo un sueño puntual que tengas o son los sueños difusos de cualquier hincha de quiero que sigamos bárbaro? Así como en un momento me dijiste lo que me decía mi viejo del básquet y de la Libertadores, tucu, 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 me quedó picando. ¿Tenés algo muy picando o una cosa...? No, tengo algo muy picando, que es la vuelta web, que es volver a hacer el estadio en Avenida La Plata. La verdad que me encantaría, me encantaría poder hacer el estadio. Ojalá lo pueda... No sé si en nuestra gestión, porque nosotros terminamos el año que viene, pero nada, me encantaría que San Lorenzo tuviera el estadio ahí en Avenida La Plata. Claro, sería como... No sé, como... Esos mandatos de tu viejo con el tren, más lo que se complicó de ese momento. O sea, un par de deudas están saldadas. Y algo que no era una deuda... Es decir, bueno, la deuda se generó después, pero viejo... Me encantaría, me encantaría, eso sí. Sí, lo tengo muy presente. Como algo que me queda en San Lorenzo. Después, ganar campeonatos locales hemos ganado, ya la Libertadores la tenemos. A nivel básquetbol ya ganamos dos ligas nacionales. Somos campeones de la Liga de las Américas, que es como la Copa Libertadores del básquet. Me encanta. Estamos jugando ahora las finales de la Liga Nacional y quiero que... Yo manejo el básquetbol de San Lorenzo y me encantaría que podamos ganar. ¿Te gustaba mucho jugarlo? No. Me gustaba jugarlo, pero no mucho. Me gustaba jugarlo, sí. Me gustaba verlo. Si es muy vinculado con Bolívar, sé que hacés mucho por Bolívar. Pero no te pregunto eso, sino... Claro, ir a Bolívar debe ser un lío para vos. Es que es un lío para mí, sí, por ahí. Sí, difícil. Ahora no es que hay un periodista esperándote... En la terminal a 7 de la mañana. De Chantineli. No, no, no. Debe ser difícil. No, debe ser difícil. Pero igual la gente ya está bastante acostumbrada. Pero sí, nosotros trabajamos mucho en Bolívar, hacemos un montón de cosas. La Maratón tiene el nombre de mi papá. Y llevamos ya... Vamos a cumplir 20 años de la Maratón. Entonces es fuerte la Maratón Dino Huotinelli. Después tenemos el cine que yo compré y lo doné al municipio. Que sí va a ser un supermercado y ahora es uno de los cines más lindos de la provincia de Buenos Aires. Lleva a la sala el nombre de mi mamá, que se llama María Esther Domeño, Chiquita Domeño. Y después el club de boli, un club de boli espectacular, que creo que nos fuimos de escala para la provincia de Buenos Aires, para el boli argentino, pero es maravilloso. Lleva el nombre de mi abuelo, José Domeño. Así que tengo ahí toda la familia puesta en cada una de las cosas que se han hecho. Sí, me imagino que... que hay como una cosa de reparar, ¿no? Ah, sí, sí. De reparar, sí. Sí, sí, sí. Me pegaron por acá, me pegaron por acá. Después me acomodé. Sí, sí, sí. Y bueno, emparchamos, ¿no? Sí, sí. Yo lo pienso en la literatura para mí. O sea, yo lo que puedo hacer es eso, ¿viste? O sea, literariamente reconstruir cosas, reinstalar imágenes, vincularme, ponerle con mi viejo, desde ese lugar. Claro. Es distinto. No, pero hay algo, hay algo también ahí, ¿eh? Sí. De reparación. Te entiendo perfecto y yo lo siento así. No, me dice, es que hay una escritora española que se llama Rosa Montero que es muy buena y la mina en algún lado dice que quien ha perdido un padre de chico es como... es distinto. O sea, como que la vida lo trató de determinado modo en un punto y como que son un poco diferentes a todo el resto. A mí me gusta pensarlo porque soy del club, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero me parece interesante como que te quita una inocencia. Esto que hablábamos de tu nene que calcula cuando vos tengas 1200 y él 1150. Sí, sí. Esto de que cuando tenés 10, cuando tenés 11, pues sí, todos estos giles no sabes lo que puede pasar. ¿Viste? Como una clarividencia y una cautela. Sí, sí. Sí, es verdad. Es verdad. No sé, no sé. Sí, sí, sí. Pero hay algo, hay algo fuerte. Pero por eso digo, las cosas que por ahí son malas en algún momento te fortalecen o terminan siendo buenas. Digo, más allá de que fueron malas realmente, pero en algún lugar te dan la fortaleza que por ahí, yo no sé qué hubiera pasado si a mi papá no le hubiera pasado eso, ¿entendés? Sí, no hay manera de... No sé, no tengo idea porque todos me dicen ¿cómo hubiera seguido? Por ahí no veníamos nunca a Buenos Aires. Por ahí mi viejo hubiera sido siendo periodista en Bolívar y yo hubiera seguido trabajando en Bolívar, estudiando y un día me venía a estudiar acá en la facultad o seguía trabajando ayer y terminaba empleado en la zapatería Roma Ideal que era la mejor de Bolívar, qué sé yo, no sé. Sí, ni qué hubiera pasado con tu vieja. Claro, y mamá con ese problema que tenías, psiquiátrico, si no sabés, realmente no sabés. Ahora, veo que te lo bancás hablar de estas cosas, te lo bancás, digo, no es un tema que vos quieras... No, fue un tema que en su momento no lo podía hablar y después gracias a largas sesiones de psicólogos y a charlas pude entenderlo como algo que me pasó y lo puedo hablar, sí, totalmente. Me hace bien, me hace bien hablarlo, al contrario. Igual la manera en que en su momento se enteró mi mamá que tenía la enfermedad no fue buena porque fue a través de una revista en Capital y ella no sabía que era esquizofrénica, entonces salió en la tapa una revista el éxito de Marcelo Tinelli, mamá esquizofrénica, papá alcohólico y bueno, fue todo un tema. Pero más allá de eso, hoy lo puedo hablar y sí, es así, fue así. Y igual estoy muy contento con todo lo que me dieron, todo lo que me pudieron dar fue hermoso, la verdad, mi mamá y mi papá. Salgamos de ahí porque me ponen a llorar Tinelli. Me acordás de la época de Ritmo de la Noche y el fútbol en Ritmo de la Noche. Te diste unos gustazos. Tementes. Hoy no sé si sería posible. Nada, no es posible. O sea, con el dólar a 25 es complicado. O sea, te digo. ¿Puedes decir? Y traer las elecciones de afuera que traíamos, o sea, traíamos tres holandeses, tres franceses, tres del otro lado, olvidate, te cobran en dólares, yo ya creo que no nos da el presupuesto. En la televisión argentina, hoy con todas las plataformas que ese chico es la masa que ve televisión en la televisión y de repente vos meterle esa producción, traer artistas extranjeros hoy, futbolistas extranjeros, nosotros veníamos, nosotros hicimos la Copa del Mundo de Ritmo de la Noche, jugaba Maradona y jugaba Maradona y enfrentaba a, venía la selección de Holanda que había jugado en la final y traíamos a Rep, Rensenbricht y Van Basten. Venían los tres, y venían los tres. Y venían a jugar al fútbol 4 en Ritmo de la Noche y atajaba, no sé, para la selección de Holanda nomás con los palitos Ortega, no me acuerdo quién era, uno, así, después un político en ese momento y después jugaban, jugaban tres y traíamos tres franceses, fue, era muy fuerte en ese momento, pero sí, nos dimos gustos, increíbles. Yo jugaba a la Maradona. ¿Tenés la sensación de eso? De eso, o sea, de los gustos, más allá de si rinde o no rinde, me suena como, uy, no, no, tremendo. Hoy juego con el Diego. Sí, hoy juego con el Diego, juego con el Beto Alonso, tremendo, mirá que lindo. No me de lo de los cebollitas. Te olvidaste, sí, lo ponía para mi equipo, no había jugado enfrente. Sí, metía cada gol, impresionante. Sí, 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 me acuerdo perfecto. Apelo acá a tu capacidad de análisis periodístico. Tinelli, jugador de fútbol, no hoy, el Tinelli de los 17, 18 años, características. Características, un buen defensor, un buen defensor, número dos, o tres, era un poco... Ah, no como jugaste ese partido que me contaste que jugaste de cuatro. De cuatro, no, pero dos o tres. Era un marcador de punto central, pero siempre primer marcador central, el tipo que va al fondo, el libro que va arriba, una especie para vos, hinchada independiente, de Villaverde, me pongo groso. Son palabras mayores. Palabras mayores. Estás poniendo un listón alto. Un tipo que iba a cortar bien a los costados, bien, y después... Poco gol, Villaverde, el ejemplo que me he visto. Poco gol, yo tenía más gol que Villaverde, yo tenía más gol. Iba bien arriba, cabeceaba bien, eso bien. Pero alto, grande. Sí, casi uno 90 tenía. Y después jugaba de tres y por ahí me proyectaba. Una especie, si digo esto, voy a decir, ¿qué le pasa? Voy a mezclar a Villaverde y voy a decir, un número tres del estilo de Pablo Maldini. Modestamente. Sí, sí, sí. Modestamente. Total. O sea, que tiene que guardar Guau, Villaverde. Incomprobable. Pero no, no sé, quién va a saber si no hay un video mío para ver esto. Pero nada, tenía características así de jugador medio rústico, la verdad, de jugar al fútbol en primera vez en San Telmo. No, no, haría falta, me imagino eso también. No es que... Tenías que ir a la cancha del porvenir. Salí tocando. No, tenías que ir a la cancha del porvenir un sábado con el rocío en invierno a las ocho y media de la mañana y la tiraba el arquero del otro lado y vos tenías que cabecear la pintia que te quedaba el valero que te digo... Yo le decía al Zay, anda vos, le decía, viste como diciendo anda vos, salí a cabecear porque me quería matar. Había que cabecear esa pelota mojada que te quemaba la cabeza, te rompía la cabeza, te quedaba un dolor de cabeza, decías, no sé, tenía que tomar 15 pastillas porque te dolía mucho. Bueno, yo jugaba así y después, cuando fui creciendo un poco empecé a jugar un poco más adelante, me paré de cinco, después ya me paré de nueve y después falta que me parara, ahora ya me paran de arqueros, ya al final, ¿dónde lo ponés? Jugá, pero... Sí, sí, nosotros jugamos con un grupo de amigos, yo ahora hace un tiempito que no juego, pero el grupo de amigos, después de los 55 ya te ponen, bueno, el viejo, juegan seis más el viejo, y eso me mata porque yo entré en ese lado, entonces, claro, antes era de los seis, ahora era de los seis, ahora era de los seis y el viejo, bueno, entonces, la última que te... La pasión por San Lorenzo evidentemente es la misma, sospecho, que cuando tenías seis y te venía en tres, me parece que... Es eterna e inmutable. Total. ¿Y alguna pasión que vos digás ahora? La verdad que ahora no, antes, en algún momento de mi vida, sí, y ahora... o sentís que... No, yo era, pero eso es algo que... No, yo era muy apasionado de otro juego también, que es, yo era, fui campeón acá, jugaba mucho al yo-yo. Todos cuando digo el yo-yo se ríen hasta que agarra un yo-yo. fíjate, fíjate. No, 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 porque todos dicen yo-yo, es decir, dicen una pasión y podés decir una pasión que te quedó de algún deporte y cuando digo el yo-yo medio se ríen, pero el yo-yo, yo agarro un yo-yo y nada, soy una persona que, nada, le doy, le doy bastante al yo-yo, hoy todavía que me acuerdo de un montón de cosas, hacía un montón de trucos, venían campeones colombianos, yo tenía el escudo en los años 74, pero era apasionado, apasionado, recorrí muchos lugares de Buenos Aires jugando al yo-yo, jugué campeonatos, me traía yo-yo Estados Unidos, el peso era el que hacía la vuelta al mundo y hacía, no sé, 500 seguidas sin que se desenrollara el hilo porque está un tema, el hilo y el yo-yo. Indudable. Entonces, nada, esa fue una pasión que me quedó en su momento y que siempre soy, me gustaba mucho jugar al yo-yo. Yo creo que de las pasiones para dejar de lado, no está mal, Tinelli. Menos mal que la deje de lado. No, no, pero digo, me parece que eligiendo que se mantenga la del fútbol, la del San Anonso, me parece mejor. Che, muchas gracias. Bueno, gracias Eduardo, muchas gracias. Te felicito vos por todo también. Menos por Independiente. Campeón de la Sudamericana, hombre. Tenemos buena onda con el Rojo, tenemos buena onda con el Rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!